Le pegaba Vera, la buscaba Auski, la sacaba en serio Torciglieri, este es colazo, señoras y señores, gana Boca, gana 1 a 0 y se animó el partido. Entramos a jugar los últimos 5 minutos, primer tiempo, Boca quiere el segundo, ¿con quién? Con Carrizo, la pelota venía para Pérez, ¿Pérez para quién? Para Loco, oh, cantalo, 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 cantalo.